Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por así Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañera Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré 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 No habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo yo Ya que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañera Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañera Y hacerme compañera Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré No se lo quieres, no se lo quieres Y no vuelvas nueva vida, no se lo querés No se lo querés